¿Sabían ustedes que uno de los favores más grandes que puedes hacer por los demás no es un favor material, sino más bien espiritual? Cuando tú provocas que otra persona se acerque a la Torah y las mitzvot, a vivir una vida de Torah, eso es uno de los favores más grandes que puedes hacer por ellos. ¿Por qué? Porque no le estás regalando algo material que con el tiempo se puede acabar o se puede destruir o se puede deshacer. Es algo que es eterno. Y una de las mejores maneras para hacerlo no es con actos, no es con regaños, no es con palabras, es con el ejemplo. ¿Cómo tú cumples las mitzvot? Cuando una persona cumple las mitzvot con la alegría, es una de las maneras más impresionantes de influenciar a los demás. Y al revés, cuando una persona hace las mitzvot con tristeza, con flojera y sin ganas, es una de las mejores maneras de decir que la Torah no es el camino correcto. Recuerda, las mitzvot son 613 mitzvot, 613 maneras de cómo se realiza la vida. Tienes que aprender a hacerlas para contagiar a los demás. Gracias. 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 Gracias.